You are the boss con Bruno, Bruno the boss, Bruno the boss Cartagena, welcome, con Jolly Bravo Tú eres Toni Kroos, hecha para acá mi hermano Me oye Daniel y Bruno, como ninguno Rapeando desde desayuno Oye, pra Portugal, ey, de la prendera Lo hacemos así de forma severa El rapero que si persevera, ey man Yo eres strong con la calavera Y el cuerpo como Rantonio Bandera Y de que lo hacemos así No shoes, but it's good Ey man, you look amazing You could be fucking Angelina, Jolly and Daniel Un Cardi B, man Me contaron por ahí Portugal, obrigado pra venir